Debido a la presencia de turistas en la entidad, los restaurantes han registrado un repunte en las ventas este fin de semana, lo que sin duda se debe a la visita de quienes acudieron a presenciar el eclipse solar total, pues se alcanzó hasta el 90% en los comercios de este giro. Así lo dio a conocer Adriana Porras, presidenta de la Canidad. En cuanto a nuestro sector, bueno, pues yo estuve comunicando que nos preparamos para dar un buen servicio. Todos los restaurantes estuvieron abiertos. Desde el viernes empezamos a sentir un flujo mayor. Creo que el sábado fue de los mejores días, al igual que el domingo, sí tuvimos muy buena afluencia. Principalmente los restaurantes del centro histórico sí estuvieron a un 90% en las horas pico. En general sí aumentó, pero sí los más beneficiados fueron los del centro histórico, que es donde anda paseando la gente, donde se organizaron tours, los restaurantes cerca de los hoteles. La presidenta recordó que uno de los objetivos de esta temporada es brindar excelentes servicios para que quienes visitaron Durango tengan la intención y las ganas de regresar a conocer más de la cultura y las tradiciones del Estado, lo que repercute positivamente de manera económica. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.